y qué tal cómo estáis bueno pues vamos con la comida pre entrenamiento de hoy merluza en este caso hoy los filetes esto si no lo tenéis o lo tenéis que comprar súper recomendable un hervidor eléctrico facilita mucho las cosas yo lo uso por ejemplo para hacerme el café o la chicoria porque yo la tomo soluble y luego también sirve no si vamos a poner a hervir agua para cocer la verdura lo que sea pues no es lo mismo que la vitro tenga que arrancar de cero a tener que vivir el agua que si la ponemos ya hirviendo que igual en unos segundos pues arranca fíjate ya está ya está hirviendo en cuestión de segundos hoy me voy a tomar de verduras esta menestra una menestra de verduras de cindus esta es de muy buena calidad con su cole de brusela las judías verdes hábitas alcachofa la zanahoria la zanahoria tiene mucho azúcar vale no es no es recomendable pero bueno a ver ya que está aquí y tampoco y son cachitos pequeños tampoco va a pasar nada y mientras se va haciendo la verdura mira esto esto para que el niño no abra las puertas que le ha dado por abrir todos los abrilos todas las puertas hostia que duro está y tira todo lo que hay dentro cogemos nuestra light wheel y vamos a pesar vaya por dios se ha quedado sin pila o que vamos a cambiar la pila imprescindible luego otra cosa igual hay mucha gente que pretende ponerse a dieta o se va a poner a dieta y no tiene esto esto es esto es esto es de primero de de primero de pesas esto es de de primero de pesas comprarse una báscula para pensar los alimentos vale luego hay mucha gente que lo hace a ojo no más o menos tal no se puede hacer a ojo vale porque no lo mismo 100 gramos de arroz que 125 que 150 que 75 si tienes un entrenador y te pone que comas 100 gramos de arroz por así decirlo y no bajas peso pues a lo mejor te bajas a 75 y si no lo estás pesando como sabes ah ah 2 bueno ah pero te están agarrando ¿Qué tienes que decir de la campana extractora nueva? Está muy bien y la hemos instalado muy bien. Teníamos una campana que nos chupaba una mierda. Y mira esta, cómo se lleva hasta... Mira, ¿qué se ve por ahí? Lo que sale... Ahí se le jode, ¿no? Mi padre es un crack. Qué bien instala todo. Sí, porque lo que es yo, ¿no? Como tengas que esperar que yo instale algo de la casa. Yo he tenido que hacer la fuerza bruta que era cuando había que levantar la esta, ¿no? Suficiente. Y encima que menos ruido, en la otra. Bueno, pues un electrodoméstico nuevo que nos hacía falta porque la campana anterior, ¿de qué marca era? Saibot. 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 Saibot Kaka. Saibot es la marca del corte inglés. Saibot. 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 Puede que esta sea la supermecola, ¿no? Puede que sea. Es una cosa... Es baratilla, 200... 250€. Pues 250€ tenemos que nada para nuevo. No sé si esto lo ha hecho. Parece que sí ¿Y coges otro? Quita, anda, trae Gracias Toma ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo? Esto es de reña con la campana Con esos piños que tiene Me ha pegado un bocado ¡Sacado! Pues directamente Al leco esta es la leche Porque además es que me lo voy a comer aquí Directamente todo ¿Dónde está? ¿Cómo aquí es esto? He hecho menestra por cambiar Que no sea siempre el brócoli Un poquito de menestra Mucho Hay mucha gente que todavía no sabe El porqué de la sal del Himalaya ¿Pero eso porqué sirve para algo? A ver, tened en cuenta que la sal común No deja de ser sodio El sodio no tiene absolutamente ningún nutriente Ningún beneficio Es sodio Y el sodio caca, es malo Sin embargo La sal del Himalaya Conserva todos los minerales Por eso Todo eso que es rosita Eso son minerales Por tanto Estamos introduciendo al organismo Pues minerales Que son buenos Por eso se recomienda tomar La sal del Himalaya En lugar de la sal común Que es sodio Y con el pescado A mí me gusta usar El aceite de vino Eijo Un buen chorreón de aceite de vino Hay que tomar aceite En crudo, ¿vale? No os preocupéis El aceite no engorda Lo que engorda Es tener unos malos hábitos De vida Pero a todas las comidas Yo siempre voy con una aceitera Caliente, tupper Y un buen chorreón de aceite Para que esté sabrosa la comida Estás masticando Tienes algo topes, ¿no? Sí, sí Sí, sé que tiene ¡Ay, qué tío! ¡Jétalo! ¡Me lo estaba viendo venir! Toma por culo Toma por culo ¡Hala! Esto por querer quitarlo Está por culo Green Cola Lo bueno de este refresco de cola Es que Bueno, no te da azúcar Y el edulcorante que trae Es sucralosa Es el único refresco Creo yo Ahora mismo en el mercado Porque no trae ¿Cómo se llaman los edulcorantes estos? No, están malos Bueno, que viene con sucralosa Y cuesta un euro esta botella De un euro y medio Mira que ha llegado a casa ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿A ti está? ¿Tienes tirado para tus fans? Hola Sí, bueno, para los tuyos, ¿eh? Yo tengo más haters que fans Bueno, y para los hidratos Tocaría crema de arroz Es lo que meto en la pre-entreno Pero tengo avena Que esto lo tomo en el desayuno Tengo la sweet potato Pero no me queda Rice cream Se me ha acabado Así que Menos mal que para emergencias Pues aquí tenéis Otro consejo de Sensei Porque hay mucha gente Que sois un poquito flojitos Y no os gusta la harina de arroz Pues podéis probar Copos Copos de arroz Esto está Muy bueno Necesitamos Un bol Lo suyo es que Aquí me he equivocado, ¿vale? Porque los he comprado Por Amazon Y no me di cuenta Que no eran integrales Lo suyo es que son copos de arroz Integral Vale Pero bueno Uy, me enojé Voy a comer 50 gramos Vale Y necesitamos El agua hirviendo Porque esto Bueno, si os fijáis Es como Como copos de avena Lleva un proceso Muy similar Al que Con el que se hacen Los copos de avena Lo que pasa es que En vez de ser avena Pues Es arroz Pero esto Pero esto Muy importante Someterlo a calor Yo le echo El agua hirviendo Pero con esto No es suficiente Aparte del agua hirviendo Lo meto en el Ni kebabes A tope A tope De potencia Hasta que bulla Ahí está Justo Que pegue un hervor Para que se queden Tiernecitos A esto Le echamos Canela Y Estevia Líquida En este caso Con sabor a vainilla Y le voy a echar también Un pelín de Proteína de esta De Solvete de limón Así le damos también Un toquecillo Nada Va a ser simplemente Nada 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 Me dijo La comida Pre-workout Vamos a meter Clav Vamos a meter El cromo Leap Pro Ya fue con el desayuno Vamos a meter también No El HMB El HMB Aquí Porque va a ser para luego Cuando me vaya Justo antes de entrenar Meteré el HMB Meteré también Betas con glutamina Meteré la citroina Y Y Meteré la betalamina Eso será justo antes De entrenar Bueno y faltaría la Alquinina Que aquí no tengo La tengo en el gimnasio Entonces Seguimos con lo que voy a comer ahora Con la suplementación de ahora Que va a ser eso Glucosamina Para las articulaciones Que ya le he tomado Aloe vera Porque estoy un poquito Estreñido El Super Omega 3 Que ya lo tomé con el desayuno Vamos a meter Testolux ahora Con la menina El ALC Que será después Sinefrine Que será También voy a meter Una casuita de Sinefrine Antes de No pero esto será para luego Sinefrine justo Antes Por cierto Si no queréis tener tantos botes Pre-entreno Podéis pillaros El Survive of the Train Esto es un pre-entreno Lleva ya Lleva betalanina Lleva creapure Lleva glutamina Lleva taurina Pero claro Esto no lleva No lleva arginina No lleva citulina Que para mí son fundamentales Bueno pues ya estamos en el gimnasio Así que os voy a explicar El entrenamiento que voy a hacer hoy Hoy voy a hacer bíceps Debo deciros que De un tiempo a esta parte Estoy separando El entrenamiento de bíceps De los tríceps Al hacer bíceps y tríceps juntos Quieras que no Pero Si empiezas con el bíceps Estás pensando Que luego vas a tener que hacer el tríceps Y instintivamente Te dejas un poquito de De energía O no lo das todo Pensando en que bueno Que luego tienes que hacer Esa segunda parte Del músculo O al revés Empiezas por el tríceps Y estás pensando Bueno me dejo un poquito de De energía No lo piensas conscientemente Pero sí que Indirectamente Instintivamente Algo de energía te dejas Y bueno yo he comprobado Que haciendo un día el bíceps Y otro día el tríceps Como son músculos pequeños Se hacen rápido Pues me viene muy bien Porque el día de bíceps Como sé que solo voy a entrenar el bíceps Va a ser un entrenamiento Además rápido Me puedo volcar Completamente En el bíceps Toda la energía La vuelco en el bíceps A lo que voy Que el entrenamiento de bíceps Voy a hacer tres ejercicios El primero Bueno el primero va a ser El calentamiento Que lo voy a hacer en super serie Para calentar los bíceps Lo mejor que hay Es la polea En la polea Vas a hacer un movimiento guiado Que le pones las plaquitas Empiezas con poquito peso Y simplemente Estás concentrado En irle mandando señales al bíceps Así que es verdad Que últimamente Lo estoy haciendo El calentamiento en super serie Me marco 20 repeticiones De el Cool Con barra recta en polea Y acto seguido Ya voy introduciendo El peso libre Voy introduciendo Las mancuernas Sin pasarme Cojo 7 kilos y medio Y me marco Otras 20 repeticiones Por tanto serían 20 más 20 Con poquito peso Descanso 45 segundos Subo un poquito de peso En la polea Me marco en este caso 15 repeticiones Y Sin descansar Cojo las mancuernas Las de 10 kilos Y Me marco Otras 15 repeticiones 15 más 15 Hago una tercera serie En la que subo Un poquito de peso En la polea Pero sin volverme loco Todavía Todavía no estoy No estoy apretando a muerte Y acto seguido Sin descansar Me marco Otras 10 repeticiones Con peso libre Pero con 10 kilillos No mucho más Una vez finiquitar El calentamiento Pasamos ya Al Al Segundo ejercicio Que Va a ser una super serie Y en este caso Voy a emplear una técnica Que me gusta mucho Que es la técnica De la Prefatiga Prefatiga O preagotamiento Que consiste en hacer El primer ejercicio De la super serie A 15 repeticiones Todas van a ir a 15 Más o menos Con el mismo peso Y acto seguido Sin descansar El segundo ejercicio Un ejercicio más básico Como en este caso Sería el cul con mancuena El ejercicio ideal El mejor ejercicio Para mí Para hacer esta técnica De la prefatiga A 15 repeticiones Es el banco scott El banco scott de placas Es la máquina Que a mí Mejores resultados Me da Para buscar 15 repeticiones Con un peso Moderado Por cierto Este ejercicio Del banco scott De placas Voy a hacer Voy a simular Una variante O voy a simular Otra máquina Que hay Que es una máquina De bíceps En la que El apoyo Está un poquito Más arriba Que en este caso Tiene los brazos Aquí arriba Y por tanto Lo que hace Es trabajar La parte superior Lo que es la parte Superior El recorrido En su parte superior Por tanto Lo que voy a hacer Es en lugar De apoyar Los codos Y la axila Completamente En el banco Voy a ponerlo Más arriba Para simular Esta máquina Que os digo En la que Lo que hace Es trabajar Sobre todo La panza del bíceps En teoría La forma correcta De hacer este ejercicio Pues es como os digo Apoyando completamente La axila Todo el tríceps Está apoyado Y desde ahí Subo Pero Hoy voy a buscar Una variante Voy a aprovechar Esta máquina Para buscar Otra variante En la que Lo que hago Es los codos El brazo Lo pongo más arriba Ya no está el codo Pegado al acolchado Y ahora Desde aquí Lo que voy a hacer Es buscar La mitad superior Del recorrido En este caso No bajo del todo Ya que al tener El tríceps Aquí apoyado No me permite Bajar más de aquí Y enfatizo Esta parte superior Del recorrido Y enfatizo ¡Gracias! 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 Bien, esta sería la primera serie. 15 repeticiones en el banco Scott para prefatigar de cara a segunda parte de la superserie Cool con mancuernas 27 kilos y al final han salido 10 repeticiones, por tanto la siguiente serie subiré. Tras 90 segundos de descanso volvemos a repetir, nos vamos a marcar 15 repeticiones en el banco Scott ya os digo, aquí no os preocupéis mucho por el peso un peso que podéis hacer fácil en las 15 repeticiones ya que simplemente se trata de cansar, de prefatigar un poquito el músculo de cara a que vayamos un poco cansados y no nos haga falta manejar grandes cantidades de peso para obtener una buena congestión y 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 el tercer ejercicio que vamos a hacer va a volver a ser otra superserie pero en este caso os propongo quiero que probéis otra técnica que he diseñado que se llama el pos bombeo si bien la pre fatiga consistía en hacer un primer ejercicio con peso moderado a 15 repeticiones para descansando un poquito el músculo ahora vamos al revés dado que ya estamos en un nivel bastante alto de de congestión de intensidad de entrenamiento pues no lo voy a bajar y la primera parte del ejercicio voy a seguir haciendo un ejercicio pesado a 6 8 10 repeticiones Y lo que hago es que la segunda parte del ejercicio ya sí que voy bajando la intensidad o en cuanto menos subiendo las repeticiones y volviendo a buscar más, hacer un recorrido correcto, mandarle la mejor información posible al bíceps en este caso, haciendo repeticiones más altas como serían 15 repeticiones. Un ejercicio ideal para hacerlo pesado sería martillo a un brazo apoyando el otro brazo para hacer contrapeso e incluso como vamos a hacerlo muy pesado me puedo permitir un poquito de balancín, un poquito de trampa porque vamos a ir todo lo pesado que podamos. Sabiendo que la segunda parte del ejercicio vamos a hacerla más analítica con un peso más moderado y para ello un ejercicio perfecto es el cool. Sentado en un banco reclinado. Este ejercicio ni se os ocurra hacerlo pesado nunca, de acuerdo, este ejercicio es un ejercicio muy analítico, un ejercicio en el que vamos a trabajar una parte muy específica del bíceps, una parte, la parte lo que es más exterior incluso tirando hacia el deltoide. Este ejercicio es perfecto para marcar toda esa parte, para señalar toda esa parte. Esta parte que divide el bíceps del del hombro del deltoide y del tríceps. Así que un peso moderado y vamos a hacerlo bien y apretando bien por nosotros mismos. Bueno pues aquí tienes un entrenamiento rápido e intenso de bíceps. Para mí un entrenamiento perfecto porque estamos combinando dos técnicas que casan muy bien. Bien, esta primera técnica de la prefatiga en el que hacemos un ejercicio a 15 repeticiones muy liviano simplemente para cansar, para prefaticar un poquito el músculo de cara a la segunda parte del ejercicio de la superserie. Que es un ejercicio ya básico como en este caso un cul con mancuernas en el que vamos a saco todo el peso que podamos para 6 repeticiones, 6 a 10 repeticiones. Y una vez que estamos arriba del todo de intensidad, una vez que el bíceps está ya súper congestionado, seguimos manteniendo la intensidad muy arriba mediante esta otra segunda técnica del postbombeo. En el que la primera parte del ejercicio es la parte pesada, la parte en la que lo doy todo, como en este caso ha sido un cul martillo. Un cul martillo es un ejercicio estupendo para trabajar todo este bultito de aquí, todo lo que es el braquial y que el bíceps se enopea en expansión a lo ancho. No solo trabajar lo que es el pico del bíceps, la cabeza del bíceps, sino que luego el bíceps se enopea ancho y para eso el martillo es ideal. Y para ir bajando la intensidad a medida que pasan las series, la segunda parte de la superserie, hacemos un ejercicio analítico, como en este caso este cul simultáneo en el que estamos recostados. Lo hacemos de una forma muy analítica, con menos peso, para trabajar toda esta parte del bíceps que casa con el hombro, de tal forma que se nos marquen todos los cortes, se nos diferencie bien el deltoides, del bíceps, del tríceps. Para eso este ejercicio es perfecto, así que en mi opinión este es un entrenamiento muy bueno de bíceps que he querido compartir con vosotros. Así que como siempre os digo, espero que os guste, que lo pongáis en práctica y abajo en la caja de comentarios me ponéis los resultados. No dejéis de suscribiros al canal, darle un like si os gustan los vídeos, pero sobre todo suscribiros. Hemos pasado ya de los 100.000 suscriptores y esto va a más, así que tenemos que seguir ampliando la familia. Y ya sabéis que me ayudáis mucho también si entráis en la página oficial de Eugenics, www.eogenicsnutrition.com Y ahí con el código Sensei Cubas, pues os pilláis la suplementación fundamental para aguantar estos entrenamientos tan intensos como es el pack del Sensei. Tenéis directamente un pack prediseñado en el que os he puesto la suplementación que yo entiendo fundamental para sacarle el máximo provecho a los entrenamientos. Y luego ya cada uno que se compre la proteína que quiera, el sabor que quiera, en ese pack no hay proteína porque lo que he metido es suplementos que suelen ser un poquito desconocidos, que no usáis, pero que en mi opinión nos permiten llevar el entrenamiento al siguiente nivel. Obviamente para la gente que entrenéis en serio y que os lo curréis. ¿De acuerdo? Esto ha sido Consejo de Sensei. Debo gracias al Sensei. Muchas gracias por vuestro apoyo. Luis García Martínez. Siente eso como real, como real Luis. Vamos Luisito. Piso en un lugar desconocido. ¡Oh, qué maravilla! ¡Vamos! ¡Arriba, bien! ¡Vámonos! ¿Cuánto vas a dar de ti aquí y ahora? ¡Pum! ¿Está bien Luis? ¡Vámonos! ¡Eso! ¿Eso que nos va a dar? ¡Evolución! La clave está dentro de vosotros. ¡Tú aguanta como si te fueran a morir en ello! ¡Vamos!